de las madres. Celebrando el día de las madres, quiero decirles que Nurse Family Partnership es un programa para madres primerizas de bajos recursos en el este y el sur del condado y estarán donando cientos de almohadas BAPI. Estas almohadas serán entregadas esta semana y para hablarnos más de este programa nos acompaña la enfermera del condado, Martha Bardson. Martha, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y al ver estas almohadas, yo me acordé porque nosotros también teníamos una y la verdad que es un excelente regalo, dice algo bien práctico, ¿no? Pero bueno, platícanos, Martha, acerca de este programa, de qué se trata, cómo se pueden integrar las mamis que nos están viendo en esta mañana. Pues, la compañía BAPI se ha juntado con el programa de Nurse Family Partnership para dar estas almohadas a los pacientes que nosotros tenemos. La programa Nurse Family Partnership es para mujeres que están embarazadas la primera vez y hay una enfermera que va a la casa y lo sigue desde el tiempo de apenas cuando salen embarazadas hasta que tiene dos años de edad. Hacen mucho de educación, de vacunas, cómo, qué va a pasar cuando está embarazada, después, cómo vamos a cuidar el bebé y ahora hemos fundado con BAPI y BAPI está donando estas almohadas a las pacientes de nuestros clientes. Perfecto. Ahora, las familias que nos estén viendo ahorita, ellos, ¿cómo se pueden informar acerca de este programa? ¿Tienen un sitio internet o algo? Sí, tenemos Nurse Family Partnership Dot Org, que se va a enseñar en la cámara que donde pueden ir para informarse y si es la primer embarazo de una persona, pueden llamar a la computadora y pueden recibir más información sobre eso. Y bueno, al usted llamar por teléfono, ¿ya califican para las almohadas o cómo se pueden llevar estas almohadas a las mamis primerizas? La, lo que podemos hacer es que ya que los llaman, podemos saber si cualifican para Nurse Family Partnership. Ok. Si cualifican y empezamos con ellos, si van a cualificar para las almohadas. Y bueno, Martha, a lo mejor alguien nos está viendo ahorita en pantalla en esta mañana que quieren ayudar. Ajá. Que quieren donar, que ellas ya fueron mamás, ya son abuelas ahorita, pero que quieren echarle la mano a nuestra comunidad. ¿Cómo le pueden hacer para hacer parte de este gran proyecto que ustedes están haciendo? Pues lo que ha hecho Bobby, la compañía Bobby, es que se pueden ir a Bobby.com y ahí pueden poner algo que pueden apuntar y van a donar un dólar para cada persona que va a Bobby.com. Ajá. Y con eso van a donar más y podemos agradecer más almohadas para nuestros clientes en San Diego. Guau, perfecto, increíble. La verdad, yo se la recomiendo, yo tenía una y la verdad que sí es un regalo muy práctico y que sirve para muchas cosas, ¿no? Sí. Para amamantar al bebé, para acomodarlo como lo está diciendo usted ahorita, para acostarlo. Así. Bueno, funciona y y bueno, ya que lo termino, o sea, el bebito, la verdad, uno la puede agarrar y se puede comer muy rico también. Ajá. Para ver el fútbol, para echarse el partido y todo, y fíjense que tengo muy buenas noticias, las primeras mamás que hablan el teléfono que se que está en pantalla, se llevan estas almohadas, Bapi, ocho cinco ocho cinco cero tres seis cero cero dos, mamás primerizas que llamen a la línea telefónica que está apareciendo en pantalla, llame, aprovecha este excelente regalo, Martha, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y usted en casita no se . .